Pues qué bueno, qué bonito es el verano y qué oportunidad también para hacer cosas diferentes como la que van a hacer los jóvenes la semana que viene, que es irse de campamento a unas instalaciones preciosas a disfrutar del compañerismo, a disfrutar de las actividades que allí se van a preparar pero sobre todo para sumergirse y empaparse en el Señor. Recordaros, la próxima semana no habrá dos sesiones, habrá una sola a las once y media, ¿vale? Pasar la voz porque habrá gente que hoy no viene y no se habrá enterado, pasar la voz y recordad también que 80 jóvenes van a estar allá, o sea que cuando lleguéis y veáis que a lo mejor faltan muchas cabezas, no penséis que llegó el arrebatamiento y vosotros os quedasteis tranquilos, ¿vale? Es simplemente que los jóvenes se van de campamento, quién sabe, a lo mejor, pero bueno, vamos a confiar en que vamos a celebrar el campamento. Muy bien, pues voy a ir rápidamente al tema de esta mañana que simplemente es la continuidad de una serie que se titula Madurez es la meta y es una serie que empecé hace unos meses ya y en los que pude ir explicando algunas cosas de la madurez cristiana. Una de ellas es que la madurez es la meta porque nunca la vamos a alcanzar, siempre vamos a estar avanzando hacia ella. Seremos perfectos cuando estemos allá en el cielo, pero mientras estemos aquí nuestro camino es el camino del crecimiento, del perfeccionamiento día tras día. Así que todos tenemos que crecer. El día que dejemos de crecer espiritualmente es el día que estaremos allá con el Señor. Y también expliqué acerca de cómo una de las áreas en las que debemos de crecer es en las relaciones, en el amor. Debemos de crecer y mejorar en el amarnos los unos a los otros. Y otro de los temas en los que debemos de crecer es en el conocimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, porque es la palabra el alimento que nos nutre y el alimento que nos fortalece. Y hoy voy a hablar de un tema también importante, un tema mayor que es madurar para la misión. Y para ello vamos a ir rápidamente a dos textos que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Fijaros en el Evangelio de Marcos capítulo 1, el primer capítulo de Marcos dice, venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Jesús les llamó para la misión de pescar hombres. Y ahora, en el último capítulo del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice Jesús, id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El Evangelio comienza anunciándole la misión a los discípulos y el Evangelio de Marcos termina recordándoles la misión a los discípulos. Y es que la misión, la misión de predicar el Evangelio, la misión de pescar a los perdidos, es algo prioritario. Y es algo prioritario en la vida de Jesús. De hecho, Marcos nos presenta a Jesús y nos dice que lo primero que apareció haciendo Jesús fue predicar. Predicar el Evangelio del Reino de Dios se ha acercado. Eso es lo primero que hacía Jesús. Y eso es para lo que vino Jesús y a lo que se dedicó Jesús en cuerpo y alma. De hecho, el Evangelio de Lucas dice, porque el Hijo del Hombre no vino, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál era su propósito y su objetivo? Buscar a los perdidos. Buscar, alcanzar y salvar a los perdidos. Esa era la prioridad de Jesús. Pero no te equivoques, no era sólo la prioridad de Jesús. Porque muchas veces cuando pensamos en la misión, creemos que esto viene con Jesús y viene con el Nuevo Testamento. Pero la misión ya estaba aquí antes de Jesús. La misión era una prioridad en el corazón del Padre. Y por eso leemos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento el Padre ya tenía en su corazón bendecir a todas las naciones de la tierra. Y con este propósito llama a Abraham. Y este texto, este versículo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se repite hasta cinco veces en el libro de Génesis. Porque la misión empezó en el corazón del Padre. Y con la misión en mente es que el Padre llamó a Abraham para a través de él, en su simiente, levantar al Mesías. Para que a través del Mesías todas las naciones llegasen a ser pueblo de Dios, llegasen a ser perdonados, redimidos, rescatados. Por eso el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3, 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios el Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Las misiones no estaban solo en el corazón de Jesús, estaban en el corazón del Padre. Eran una prioridad para el Padre. Y Jesús lo único que hizo fue continuar la misión que el Padre había comenzado con Abraham. Y ahora, cuando él está ascendiendo al cielo, lo que hace es llamar a sus discípulos y llamar a los primeros representantes de su iglesia, para que continúen la misión que comenzó en el corazón del Padre y que él continuó. La misión es el propósito de la iglesia. La misión es el motivo por el cual estamos aquí. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato. Pero, ¿sabes? Mateo dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Porque cuando la iglesia termine de cumplir su misión, ya no hay nada más que hacer aquí. Entonces seremos redimidos, entonces seremos llevados definitivamente al cielo. Si estamos aquí, es para la misión. Ese es nuestro objetivo. Al estar aquí. Hay un autor que me gusta mucho, menciono mucho una frase de él, David Boss. Es un misionólogo reconocido. Y él dice que la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. ¿Por qué? Porque la misión estaba antes que la iglesia. Porque la misión no es por causa de la iglesia, sino que la iglesia es por causa de la misión. La misión es lo que nos da sentido, propósito, significado. Y cuando perdemos eso de vista, entonces nuestra vida cristiana deja de tener sentido. Hay un evangelista reconocido que falleció hace unos años, Reihard Bonke. Fue un evangelista alemán en África y fue poderosamente usado por Dios durante el siglo XX en África. Campañas de millares de personas y extendió el evangelio por todo África. Nosotros pensamos que África es campo de misión, pero se estima que en el 2050 África va a ser la gran potencia misionera, porque allí el evangelio está prendiendo de una forma impresionante. Este evangelista dijo, cuando la iglesia pierde de vista a los perdidos, se pierde en sí misma. Cuando perdemos de vista a los perdidos, nuestra vida pierde su sentido. Jesús dijo, si la sal pierde su propósito, si la sal deja de salar, de dar sabor, entonces no sirve para nada, sencillamente sirve para ser tirada y hollada. Si la iglesia deja de salar, si la iglesia deja de cumplir su función entre los perdidos, entonces no servimos ya para nada. Déjame preguntarte, ¿tu vida ha perdido emoción? ¿Tu vida cristiana ha perdido sentido? ¿Lo único que te trae a la iglesia es la rutina? ¿Lo único que te mueve en tu vida cristiana es la inercia, es la costumbre, es la tradición? ¿Tu vida cristiana se ha vuelto sosa? Ahora, pregúntate, sencillamente, ¿cómo estás conectado con la misión? ¿Por cuántas personas perdidas estás orando? ¿Por cuántas personas estás luchando? ¿Cómo estás contribuyendo a la misión? Porque eso es lo que nos da sentido. Lo segundo que quiero decir acerca de la misión es que no es solo nuestra prioridad, la misión es nuestro privilegio. Jesús les dijo, venid en pos de mí. Andrés y Pedro estaban pescando, estaban dedicados al oficio familiar, estaban echando las redes y Jesús les dice, venid en pos de mí. Y de repente al instante lo dejan todo para embarcarse en la aventura de seguir al maestro. Se olvidan de su familia, de su profesión, se olvidan de sus proyectos personales, deciden seguirle y no preguntan a dónde. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les movió a tomar una decisión tan radical? No te lo has preguntado, ¿cómo fue que no dijeron espera? No, 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 sígueme. Y allí se fueron, lo dejaron al instante todo. ¿Por qué? Porque seguir a un rabino en aquella época era lo mejor que podías hacer en la vida. Porque no había mejor tarea en aquella época. No había nada más grande que seguir a un rabino. Eso era convertirse en el influencer de moda, en el youtuber de moda. Eso era como ser Ibai o semejante a Ibai o participar con Ibai en sus grabaciones. Esto era ser rabino en aquella época. Era el sueño de cualquier joven, era el sueño de cualquier familia. Y es por eso que al instante lo dejaron todo. Pero, ¿sabes? No cualquiera podía ser rabino. No era tan fácil. Para ser rabino había que demostrar que uno estaba bien capacitado. Bien cualificado. Uno tenía que destacar. De hecho, había una serie de niveles que uno tenía que pasar con nota para poder llegar a ser rabino. Había un primer nivel que era el Betsefer. Que era como la escuela primaria. De los 5 a los 10 años, los niños judíos iban a la escuela en la sinagoga. Y allí tenían que aprenderse la Torá de memoria. Los 5 libros del Antiguo... Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento tenían que aprendérselos de memoria. ¿Te parece fácil? ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes de memoria? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? Seguro que te pongo en un aprieto. Ellos no tenían que saberse algunos versículos. Entre otras cosas, tenían que conocerse todos y recitarlos sin equivocarse. Los más cualificados en esta tarea podían continuar al siguiente nivel. Pero los que fallaban tenían que volverse a casa y dedicarse al oficio familiar. Ahora, los que destacaban pasaban al siguiente nivel que se conocía como Bet Talmud. Y allí, entre otras cosas, tenían que aprenderse de memoria el resto del Antiguo Testamento. Los libros históricos, los profetas, los salmos, los proverbios, de memoria. ¿Parece fácil? No te quiero poner en un aprieto, pero si te preguntan recita, recita los libros, los libros, solo el título de los libros de los profetas menores. Ellos tenían que no conocer los títulos. Tenían que conocer todo el Antiguo Testamento y ser capaces de recitarlo sin equivocarse. Y cuando alguno no daba la talla, y los que no daban la talla, volvían a casa a dedicarse al oficio familiar. Los que podían continuar ahora se enfrentaban a una siguiente fase que iba desde los 15 hasta los 30 años. En la que ellos decidían a qué rabino le iban a pedir permiso para seguirle. Y le hacían esa petición, pero el rabino no los iba a aceptar así como así. Los iba a someter a una prueba de nivel. Y algunas de esas pruebas de nivel duraban hasta un mes, donde el rabino les iba haciendo preguntas. ¿Sabes? Cuando el candidato no daba la talla, el rabino le decía, tienes buenas intenciones, pero vuélvete a tu casa y dedícate al oficio familiar. Solo unos pocos, solo unos pocos destacados, pasaban el nivel y el rabino les decía, sígueme, ven y sígueme. Y aquello era lo mejor que ellos podían escuchar, lo más grande que ellos podían escuchar. Ese era el mayor privilegio para sus vidas. Aquello era un privilegio tan grande que a partir de aquel momento su obsesión en la vida era seguir al rabino y ser como él. Escuchar las interpretaciones de la ley que tenía el rabino, moverse como el rabino, levantarse, sentarse como el rabino, parecerse a él. Esa era la obsesión de ellos. ¿Habéis visto algunos pastores, algunos predicadores que cuando los ves te recuerdan a alguien y dices tú, ostras, este se parece a... Claro, porque ese muchas veces fue su maestro, fue su pastor, fue su mentor. Y se mueven y gesticulan y hablan y entonan igual. Bueno, pues esta era la obsesión del seguidor del rabino. Era un honor hasta el punto de que el rabino tenía prioridad sobre el padre, el discípulo. Era un honor tan grande para la familia que el padre que despedía al joven discípulo le decía que el polvo de tu rabino impregne por completo tu cuerpo. Que el polvo de tu rabino impregne por completo la piel de tu cuerpo. Porque ahora como seguidor iba a ir detrás del rabino y el rabino al ir caminando iba a levantar polvo. Y para el seguidor mancharse con aquel polvo era un orgullo para él y para su familia. Volvamos a la playa de Galilea. Allí llegó Jesús predicando el reino de los cielos se ha acercado. Y la noticia se empezó a extender. Y todos empezaron a conocer que había un rabino llamado Jesús que hablaba con una autoridad diferente. Y ahora va por una playa donde hay dos humildes pescadores, Pedro y Andrés. Dos hermanos que están dedicados al oficio familiar. ¿Sabes? En algunas ocasiones los rabinos cuando veían a alguien con potencial, cuando veían a alguien cualificado, podían decirle, sígueme. Y Jesús iba caminando por esa playa de Galilea. Y ve a aquellos dos discípulos que están echando la red. Y de repente los ve y dice, no hay nadie más cualificado. No hay nadie más capaz para seguirme. Y es por eso que se para y les dice, vosotros, seguidme. Y es por eso que aquellos dos hermanos, al escuchar aquel llamado, que era posiblemente con lo que soñaba cualquier joven de aquella época, aquellos dos hermanos decidieron dejarlo todo porque esta era la oportunidad de sus vidas. Y sintieron como el mayor honor y el mayor privilegio de sus vidas el poder seguir a Jesucristo. Ahora piensa un poco, ellos a qué están dedicándose. Están dedicados al oficio de la familia. ¿Por qué? Porque en el Bet Sefer, o en el Bet Talmud, o en el Bet Midrath, no dieron la talla, no estuvieron capacitados, no pudieron seguir. Quizás ellos no creyeron en sí mismos, nunca se atrevieron a pedirle a un rabino que les dejase seguirles. Quizás un día les pidieron a un rabino, pero el rabino los despidió y les dijo, volved a casa y dedicaros al oficio familiar. No sabemos cómo fue, pero sabemos que es muy posible que ellos no daban la talla para otros. No daban la talla para aquella sociedad que decía, de Galilea podrá salir algo bueno. Quizás no daban la talla ni para ellos mismos, quizás ellos no creían en sí mismos. Pero Jesús vino y les dijo, seguidme, porque yo creo en vosotros, creo más en vosotros que vosotros creéis en vosotros mismos. Yo creo que podéis aprender de mí, yo creo que podéis ser como yo, yo creo que podéis llevar adelante la misión que estoy realizando. Y es por eso que ellos lo dejaron todo. Seguir a Jesús es la tarea más honorable que podemos llevar adelante en nuestra vida. Pedro dice en la primera carta de Pedro 1.12, a ellos se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Fíjate, hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pedro dice que el mensaje que anunciamos, los que nos dedicamos a la misión, la iglesia, el mensaje que anunciamos, las cosas que nosotros anunciamos. Son cosas que anhelan mirar, entender los ángeles. Son cosas de las que anhelan participar los ángeles y ellos no pueden y somos nosotros los que tenemos el privilegio. Yo siempre me he preguntado por qué Dios nos llamó a nosotros a predicar el Evangelio. ¿Por qué no se lo encomendó a los ángeles? Ellos son más capaces, son más fuertes, son más sabios. Ellos tienen mejor teología que nosotros. Ellos tienen acceso a las fuentes primarias. Ellos saben cuántas alas tienen cada ángel, cada querubín. Saben distinguirlos perfectamente. ¿Por qué Dios no le encomendó el predicar el Evangelio a los ángeles? ¿Por qué nos vio mejor cualificados a nosotros? ¿Por qué? Yo creo que porque los ángeles nunca se sintieron rechazados y un día fueron escogidos. ellos nunca se sintieron fracasados y de pronto fueron agraciados. Nunca estuvieron perdidos y un día fueron rescatados. Ellos nunca experimentaron la gracia. Ellos nunca experimentaron el perdón de Dios. ¿Sabes? Cuando estoy muchas veces predicando me emociono y casi me saltan las lágrimas y procuro por todos los medios contenerlas. A veces no lo consigo, pero os voy a decir algo que no sabéis y es que cuando preparo los mensajes lloro a moco tendido. Cuando pienso en la gracia. Cuando pienso en cómo era yo. En cómo estaba, en dónde estaba. Cuando pienso en mis posibilidades de vida. Y pienso en de dónde el Señor me sacó. Yo no puedo contener mis lágrimas. ¿Sabes? Estas lágrimas los ángeles no las entienden. Estas lágrimas los ángeles nunca las lloraron. Y son estas lágrimas las que nos hacen a nosotros los más capacitados, los mejor cualificados para llevar adelante la misión. Porque somos nosotros los más capacitados para entender a la gente que se siente vacía. A la gente que siente que su vida no tiene valor. A la gente que se siente culpable. A la gente que no tiene esperanza. Los más cualificados para entenderlos somos nosotros. Y somos nosotros los más cualificados para contarles cómo nos sentíamos. y de dónde nos rescató el Señor. Nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos ese honor. Es por eso que Pedro dice santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en vuestras vidas. vidas. Muchas veces pensamos que para llevar adelante la misión tenemos que ser teólogos. No, no te equivoques. No tenemos que ser teólogos. Simplemente tenemos que ser testigos y contar la esperanza. La esperanza con la que Dios nos rescató. La esperanza con la que Dios nos redimió. Con la que Dios nos llenó. La esperanza y el propósito con el cual Él llena nuestras vidas. Tenemos el privilegio de seguirle, de servirle y de ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo tercero que me gustaría decir acerca de la misión es que es trascendente. Jesús les dijo seguidme y os haré pescadores de hombres. Sabes, todos los oficios para mí todos son respetables. Todos los legales por lo menos. Son respetables pero no todos son igual de trascendentes. ¿Sí o no? Si un cocinero tiene un mal día alguien se va sin comer para casa pero si un cirujano tiene un mal día alguien no vuelve a casa porque todas las profesiones son respetables pero algunas son más trascendentes que otras. ¿Verdad? Jesús les dijo sois pescadores pero yo os voy a hacer pescadores de hombres. Ser pescador es algo respetable y posiblemente algo hermoso. Se trata de quitar peces del mar y ponerlos en tierra esos pescarlos y en la tierra los peces mueren. Yo creo que ser pescadores de hombres es parecido pero a la inversa. es rescatar personas del mar y ponerlas en tierra para que vivan. Es sacar personas del mar de la perdición y traerlas a tierra para que vivan. Es sacar personas del mar de las tinieblas para traerlas al reino de su luz admirable. Eso es ser pescadores de hombres. Por eso, por eso, por eso nuestra tarea es trascendente. Eclesiastes dice todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a conocer la obra hecha por Dios desde el principio hasta el final. Dios puso trascendencia en el corazón de las personas. Esto significa que todos anhelamos más. Todas las personas anhelan una vida superior a la que tienen. Todo el mundo quiere trascender. Por eso la gente vive tan ansiosa deseando más. Por eso nadie se conforma con lo que tienen. Quieren más dinero, mejores casas, más seguidores, más fama, más popularidad, más prestigio. Nadie se conforma porque dentro del corazón del hombre hay un anhelo de trascendencia. Alguien escribió en el corazón todo en el hombre es finito, todo en el hombre es finito, todo en el hombre es finito menos el deseo de su corazón. El deseo del corazón es infinito. Salomón lo dijo de esta manera nunca se cansa el ojo de ver. Los anhelos, los deseos de nuestro corazón son insaciables. Siempre queremos más, siempre queremos algo más y nunca estamos saciados. ¿Por qué? Porque nuestro deseo infinito nunca es saciado a través de las cosas finitas que nos ofrece este mundo. ese deseo infinito solo, solo, solo los hace el Dios infinito. Es por eso que San Agustín dijo nos creaste para ti oh Dios y nuestras almas están inquietas y ansiosas hasta que descansan en ti. Es nuestro Evangelio hermanos lo que responde al anhelo de trascendencia que hay en el corazón del hombre. Todo el mundo se hace preguntas trascendentes de dónde vengo a dónde voy para qué estoy aquí qué sentido tiene la vida. Jesús fue el que dijo yo sé de dónde vengo y a dónde voy y es Jesús quien nos puede enseñar de dónde venimos a dónde vamos por qué estamos aquí. es en Jesús donde encontramos respuestas a esas preguntas trascendentes. Todas las personas anhelan anhelan una vida larga y una vida que no termine aunque digamos lo contrario ya estoy cansado de esta vida que el Señor venga ya ay sí pero en cuanto tienes una gripe corres al hospital ¿por qué? si no tienes tanta prisa no, no todos todos queremos una vida más larga y la ciencia es por lo que lucha por terminar de una vez con la muerte hace unos días salía salía una noticia acerca de que han conseguido alargarle la vida a las ratas a través de una inyección un 25% alargarle la vida y esto es lo que se pretende alargar nuestra vida acabar con la muerte la ciencia lucha con ello durante siglos pero la muerte siempre se impone el único que vence a la muerte que venció definitiva la muerte el único que nos da vida eterna es Jesucristo es aquel que nosotros anunciamos a través del Evangelio por eso nuestra misión es trascendente porque responde a los anhelos de trascendencia que hay en el corazón de las personas termino y déjame explicarte que la misión es prioritaria es nuestro privilegio es trascendente y la misión es al mundo en el mundo a favor del mundo Jesús les dijo id por el mundo id a todo el mundo se puede traducir también y yendo por el mundo anunciad el Evangelio la iglesia tiene que predicarle al mundo nuestro mensaje es a favor del mundo por años la iglesia ha visto con desconfianza al mundo y ha tratado de apartarse del mundo pero Jesús oró no los apartes del mundo no los quites del mundo apártalos de la maldad porque nuestro mensaje es al mundo y puede pasar el grupo de alabanza es en el mundo es a favor del mundo hay tres perspectivas tradicionales que la iglesia ha adoptado frente al mundo que yo te las quiero ilustrar a través de tres embarcaciones que yo creo que nos aclaran cuál debe de ser nuestra postura frente al mundo sabes la primera embarcación es la de un velero que navega hacia una isla desierta es la postura del aislamiento frente al mundo apartarnos del mundo alejarnos de este mundo pecador alejarnos de este mundo peligroso alejarnos de este mundo perdido para vivir en santidad para Dios ese velero que navega alejándose del mundo buscando una isla desierta en el en la edad media los cristianos buscaron aislarse a través de los monasterios alejarse de este mundo perdido peligroso malo pecador para vivir la santidad yo creo que esta perspectiva de la santidad es un error la santidad no es un fin en sí misma la santidad es la forma en la que nosotros podemos ser luz al mundo dice Pedro mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios pero no para que viváis aislados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable somos santos para vivir anunciándole al mundo donde hay salvación donde hay esperanza donde hay perdón donde hay propósito en la vida así que el primer barco no nos vale el segundo es un crucero de placer aquí tenemos unos cuantos y este crucero de placer representa la acomodación al mundo representa la iglesia que es asimilada por el mundo y que vive los valores del mundo los valores del mundo hoy son el yo mis gustos mi comodidad mis intereses mi placer lo importante es que en la iglesia se responda a lo que a mí me apetece y lo que yo deseo lo importante es que yo esté cómodo y esté bien y esté a gusto esto es el crucero de placer lo importante soy yo mismo Pablo dice en hechos pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe con gozo mi carrera el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios no estimo preciosa mi vida no estimo preciosa mi vida para mí mismo ese no es el tipo de embarcación en el que tiene que subirse la iglesia yo creo que el barco que debe de representar a la iglesia es un barco más parecido a un barco de salvamento un barco comprometido con el mundo un barco que navega por las aguas de este mundo buscando a los que han naufragado buscando aquellos que están pidiendo socorro buscando aquellos que están necesitados de ser rescatados ese es el barco que debería representar a la iglesia es un barco que no se caracteriza por grandes lujos sino porque está completamente abierto porque lo importante del barco no es lo que pasa dentro sino lo que está pasando fuera es un barco que se caracteriza porque está dispuesto para enfrentar las tempestades las olas y lo que sea necesario por ir donde están los naufragados ese es el barco que debería representar la iglesia una iglesia que no le teme a las olas que no le teme a las tormentas que no le teme a la frialdad de las aguas una iglesia que busca pelearse con lo que sea necesario a combatir con lo que sea necesario por alcanzar a los perdidos de esta sociedad esta es esta es la iglesia es una iglesia que combate en oración por los perdidos pidiéndole al Señor venga a tu reino es una iglesia que combate con un testimonio preparado y dispuesto para compartir con aquellos que necesitan escuchar acerca del perdón una iglesia que combate con compasión por los necesitados una iglesia que combate por discipular aquellos que son recién llegados para convertirlos en ministros eficaces y en fieles testigos una iglesia que combate unida levantando a una sola voz el nombre del Señor porque cuando su nombre es levantado porque cuando Cristo es levantado muchos son atraídos a Él una iglesia que combate por aquellos que están perdidos yo creo que es la iglesia que quiere el Señor Jesús contó tres historias acerca de tres personas que perdieron tres cosas y esas tres personas no pararon hasta recuperar aquello que se les perdió un pastor perdió una oveja y salió a buscar y removió Roma con Santiago hasta encontrar aquello que se le perdió un padre que perdió a un hijo y que cada mañana se levantaba para mirar el horizonte y orar y suspirar por aquel hijo que un día se le fue y no descansó hasta que un día regresó un ama de casa que perdió una moneda y lo puso todo patas arriba en su casa para buscar aquello que estaba perdido yo creo que el Señor se sube a esta embarcación la embarcación que busca a los perdidos yo te voy a pedir que por un momento te pongas de pie sabes Dios está tan empeñado tan empeñado en que su iglesia busque a los perdidos que él dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos sabes es verdad que el mar es difícil es verdad que en el mar hay tormentas es verdad que en el mar hay frío es verdad que en el mar hay peligro es verdad es verdad que a veces el mar nos desgasta es verdad que a veces el mar nos revuelca es verdad pero es verdad que Dios quiere ir con nosotros a buscar a los perdidos y es verdad que él quiere capacitarnos con el poder de su Espíritu para que lo hagamos de forma eficaz para que lo hagamos de forma efectiva así que ahí donde estás inclina tu cabeza y si tú hoy necesitas decirle al Señor hoy Dios yo quiero reconectar con el privilegio de dedicarme a la misión hoy quiero volver a retomar este privilegio hoy quiero volver a orar para buscar a los perdidos que hay a mi alrededor hoy quiero volver a estar dispuesto con mi testimonio para hablar acerca de ti a otros y de la esperanza que has puesto en mi corazón si quieres hacer y tomar este compromiso ahí donde estás díselo al Señor él es el que te escucha si tú estás desgastado si tú sientes que has estado ahí por mucho tiempo y has batallado mucho si sientes que te faltan las fuerzas es el momento de decirle Señor yo quiero ser lleno de tu Espíritu yo quiero recuperar esta ambición yo quiero recuperar este celo por ti yo quiero que tú hoy me renueves la ilusión las ganas el anhelo de vivir para ti para la misión ahí donde estás díselo al Señor y si tú eres uno de los que aún sigues perdido que aún has tenido esta experiencia con la gracia de Dios que aún has tenido un encuentro con este Dios que te ama profundamente y que quiere darte la vida con la que ni siquiera has soñado una vida llena de propósito de sentido de significado si tú aún no has tenido una experiencia de conversión yo quiero animarte a que hoy le puedas entregar tu vida se la puedas rendir a través de la fe y a través de una oración si no has tenido esta experiencia ahí donde estás dile Padre en esta mañana quiero darte gracias por haberme amado de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo por mí quiero confesar quiero reconocer que hasta aquí he vivido a mi manera y que a mi manera no he conseguido mucho quiero pedirte perdón por haber caminado lejos de ti hoy quiero pedirte Jesús que tú me perdones que me limpies de todos mis pecados y que a partir de hoy tú me hagas un Hijo de Dios un heredero del Reino de los Cielos y un instrumento en tus manos para testificar de esta gloriosa gracia amén si has tomado esta decisión levanta tu mano ahí donde estás alguien ha tomado esta decisión Dios te bendiga Dios te bendiga alguien más Dios te bendiga alguien ha tomado esta decisión hoy por primera vez Dios os bendiga los que habéis tomado esta decisión voy a estar aquí delante me gustaría orar con vosotros los que habéis hecho esta oración hoy por primera vez os voy a animar a que vengáis aquí delante porque vamos a orar para que Dios llene completamente vuestras vidas los demás hermanos van a estar los intercesores aquí si alguien necesita esta oración puede pasar los demás vamos a cantar con todo nuestro corazón vamos a seguir levantando a Cristo porque cuando Cristo es levantado a muchos atrae a él mismo Dios os bendiga Dios os bendiga Dios os bendiga Dios os bendiga